Hoy vamos a estudiar la clasificación de armaduras coplanares. Primero, ¿qué entendemos por coplanares? Significa que ciertas figuras van a estar en un mismo plano. Si esto es un plano, la armadura va a estar contenida en dicho plano. Por lo general, el plano que usamos es el plano XE, por lo tanto, toda la estructura va a estar contenida en ese plano XE. Entonces, antes de comenzar con el análisis de fuerzas en armaduras, primero es necesario clasificar los tipos de armaduras que hay, como armadura simple, armadura compuesta o armadura compleja, para luego tener la capacidad de especificar su determinación estática y su estabilidad de las armaduras. Primero, empecemos estudiando qué es una armadura simple. Por ejemplo, para poder evitar el colapso, el marco de una armadura debe ser rígido. Ahora, ¿qué entendemos por rígido? Cuando hablamos de rígido, nos referimos a todo elemento o toda estructura que es capaz de deformarse excesivamente sin colapsar. El marco más simple que es rígido o estable tiene la forma del triángulo, como se muestra en esta gráfica inferior. En consecuencia, decimos que una armadura simple se construye a partir de un elemento básico triangular, como se muestra en el triángulo ABC. A partir de este triángulo ABC, que es la estructura más estable, yo puedo construir más elementos y de esa forma formar otro tipo de armadura. Si yo aumento una barra AD y otra barra BD, ya estoy formando otra estructura a partir de un elemento o una armadura simple, que es el triángulo. Si nos damos cuenta en esta estructura, es una estructura en forma de un cuadrilátero, esta estructura al aplicar una carga horizontal P, no es tan rígida porque genera un desplazamiento delta y posiblemente va a generar una inestabilidad en la armadura. De la misma forma en esta estructura se generan grandes deformaciones. Lo mismo generamos acá. Para evitar excesivas deformaciones, lo que se hace es aumentar una barra o posiblemente aumentar otro apoyo por este lado. Y de esa forma ya estoy garantizando que mi armadura tiene que ser rígido y manteniendo la estabilidad de la armadura. Más adelante vamos a estudiar qué es estabilidad y qué es la determinación estática de una armadura. Por lo pronto, una armadura entonces es simple si dicha estructura tiene la forma triangular. Como se estuvo explicando, la armadura estable más simple tiene la forma de un triángulo, como se muestra acá el triángulo ABC. Y a partir de esta estructura que es un triángulo, yo puedo crear nuevas estructuras adicionando barras, como se muestra acá. Si yo adiciono la barra CD y la barra BD, que son nuevos elementos, voy a ir generando nuevas estructuras con nuevas articulaciones. Por ejemplo, ya voy a aumentar un nudo más. Y así sucesivamente. Voy generando nuevos elementos y por lo tanto voy aumentando nuevo nudo, nueva articulación. ¿A qué me refiero a esto con nueva articulación? Voy aumentando dos incógnitas más en cada nudo. Por cada dos barras aumento un nudo. En esta figura se observa que la armadura simple donde el elemento triangular estable básico es el triángulo ABC. Y a partir de este triángulo, que es el elemento triangular más estable, se construyen los nuevos elementos, adicionando dos barras. Si yo adiciono estas dos barras, formo el nudo D, y luego si adiciono la barra CE y D, formo este nudo E, y así sucesivamente yo puedo ir formando más elementos y creando nueva armadura a partir de este elemento base, que es el triángulo ABC. Ahora, en esta figura, a partir del triángulo ABC, se van formando nuevos elementos. Es decir, si yo agrego estos dos elementos, CD y AD, formo este nudo D. Y luego, si aumento esta barra BE y DE, voy a obtener este nudo D, y así sucesivamente, a partir de un elemento básico estable, que es este elemento, yo voy formando nuevas estructuras a partir de una armadura simple. Ahora, estudiamos qué es una armadura compuesta. Una armadura compuesta están construidas por la unión de dos o más armaduras simples que van a formar un cuerpo rígido. Si observamos en esta gráfica acá, mira, yo tengo acá una armadura simple que es la armadura ABC y otra armadura simple que es FDE. Si yo lo uno a estas dos armaduras simples con estas barras BF, AD y CF, formo otra armadura que es una armadura ya compuesta. O, como se muestra acá, estos dos puntos CF, si lo uno, si se une un punto común y luego uno con una barra BD, también estaré formando otra armadura compuesta. Entonces, una armadura compuesta es la unión de dos o más armaduras simples. Acá tengo otro ejemplo de una armadura compuesta. Estoy uniendo dos armaduras simples que es esta armadura que estoy sombreando. La otra armadura simple es esta pequeña, A, B, C, ¿no es cierto? Estas dos armaduras. Esas dos armaduras que son simples lo estoy uniendo con estas barras S, DA y DF. Y he formado esta armadura compuesta. De la misma forma acá, ¿no? Como ya lo estamos explicando, acá tengo una armadura simple que es lo que se está mostrando acá. Dicha armadura se ha unido mediante una barra BE, mediante esta barra BE y en este punto C mediante un pasador. Y he formado toda esta armadura que es una armadura compuesta. De la misma forma en la parte inferior. Inicialmente la armadura principal era esto que se está mostrando acá. Así como se muestra. Esta era la armadura principal. Luego este elemento AB se ha quitado y ha sido reemplazado por este elemento que estoy mostrando acá. De la misma forma el elemento B se ha sido quitado y ha sido reemplazado por todo este elemento. De esa forma. Y lo mismo acá. CD se ha quitado esa barra y ha sido reemplazado por esta otra armadura. De esa forma se ha formado esta armadura compuesta, ¿no es cierto? Uniendo por estos elementos BE y CE. Entonces esa es una armadura compuesta. Es la unión de dos o más armaduras simples. En una siguiente clase vamos a estar viendo la determinación estática y la estabilidad e inestabilidad de una armadura. Veremos la estabilidad interna y la estabilidad externa de la armadura. Entonces nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!